Hola, ¿qué tal amigos del canal virtual La Voz del Sur? Un gusto nuevamente saludarles aquí para presentarles las historias, las vivencias de nuestra gente, de quienes hacen catamayo. Seguimos en este 2020 presentándoles Así Somos. Hoy aquí justamente en una de las canchas importantes de la parruquia San José, nos encontramos con nuestro amigo Luis Rodríguez. Él es el presidente de una importante escuela de fútbol, bueno, que está empezando a surgir aquí en Catamayo, la escuela Full Soccer Catamayo. Así se llama y vemos a mí a los chicos que justamente están acá haciendo su entrenamiento, como él nos irá contando qué días se realizan y todo eso. Así que saludamos a Luis, realmente nos da mucho gusto saber de que usted está al frente de esta escuela. ¿Qué bien hace a estos chicos que van creciendo, que tienen ese deseo de ser grandes futbolistas en el mañana? Bienvenido. Agradecerles por esta entrevista muy importante para nuestro cantón Catamayo y muy importante también para nuestro barrio San José y especiales de nuestro sector divino niño. Sí, lo que pasa es que yo la fui formando, o sea, ya esta escuela está formada hace un año. Un año hemos participado en campeonatos en Loja, aquí mismo. Usted sabe que esto es un proceso, no es de apurarse así de la noche a la mañana. Aquí como usted nos ve, hay niños de diferentes categorías, de los 5 años hasta los 14 años tenemos acá. ¿Cómo los ve? Que yo me siento contento, alegre, porque los veo a ellos entrenando, jugando, o sea, divirtiéndose en lo que les gusta a ellos. ¿Y cómo nació la idea de formar esta escuelita acá? Esta linda escuela fue, gracias a Dios, fue con unos 5 amigos, 5 amigos, la llevamos así de broma en broma. Y la vemos ahora ya formada. Me imagino que usted es uno de los amantes al fútbol. Sí, 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 a mí me gusta. De pequeño también jugaba. Sí, he jugado en equipos y me conoce la mayoría de aquí del cantón Catamayo que he dirigido equipos en los campeonatos barriales. Hemos participado en Loja también, o sea, por lo que me gusta a mí, quiero dejarles un poquito de lo que yo he aprendido. De su experiencia en el fútbol, cuando era un jugador, realmente, ¿qué es lo que usted recuerda ahora? A lo mejor, ¿qué partido le trae Gratos Recuerdos? El partido que nos tocó jugar la semifinal con la Vega. Ese partido fue muy... ¿Qué experiencias, anécdotas? Lo que pasa fue que nos cogió, o sea, el arquero salió expulsado. Y todos mis amigos me dicen, ya pues, vos ándate al arco. Eso fue como un jugador tocó al arco, al arco, al arco, a defender los colores del equipo. ¿Usted es arquero? No, yo soy back central. ¿Siempre jugó en esa parte? Sí, de cinco, de cinco, si no de marcador. Ya, muy bien. Ya, como no hubo arquero, me tocó a mí coger lo que es responsabilidad en eso. Y gracias a Dios fue un partido muy importante que nos tocó definir en los penales. Fue un partido muy fuerte. Me acuerdo que en ese entonces estaba, ahora está, actualmente juega, queda, queda en cada, en cada campeonato, Leonardo Piedra, Stalin Piedra, el de la Vega. Un jugador respetado y me acuerdo que nos tocó jugar y me tocó taparles a buenos, a buenos jugadores. Y gracias a Dios, tapé uno, tapé uno y clasificamos nosotros, juega en ese entonces el patrón San José. Y ese partido me lo voy a llevar siempre porque, o sea, con nueve hombres, clasificamos. ¿Cuántos goles habrá metido en la totalidad, promedio? Sí, más o menos unos 15. Bueno, y esos goles son los que usted quiere también, que estos chicos también lo saben. Eso, quiero que ellos salgan mejor, 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 o sea, que sean mejor que uno, o sea, que los niños no vayan a los malos vicios que ahora, ahora en esta, en esta, en esta nueva generación, más veces van es al mal vicio de lo que es de las drogas. Entonces, yo sinceramente sí le pido a lo que es autoridad de aquí de Catamayo, nos ayuden en eso. Las juristas están empezando y necesitan el apoyo, ¿verdad? Sí, 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 necesitamos ahora apoyo, apoyo si es posible de las empresas que nos apoyen, que nos apoyen. Necesitamos balones. ¿Qué hay instrumentos? ¿Qué hay que necesitan? Necesitamos lo que es instrumentos deportivos, ya sean balones, mallas, lo que se necesita para el fútbol más, balones, necesitamos. ¿Son caras estos instrumentos? Sí, cada balón vale unos 30 dólares, los semi originales, los originales valen unos 60, 70 dólares. Y con lo que, poco que tiene la escuelita, ¿cómo han hecho? ¿Han gestionado? Sí, gracias, gracias a Dios, la directiva hemos, hemos puesto un granito de arena para comprar unos balones. Y gracias, también es, es también agradecerle a, a Ramiro Espinosa que nos donó un balón. Bueno, vino, dijo, toma, aquí está el balón para que jueguen los, los niños. Entonces, eso más, más a uno le da ánimo para salir adelante con los niños. Muy bien, y en su casa, en la familia también hay futbolistas. No, eh, futbolistas no, amantes al deporte sí. Es, es, es mis dos sobrinos que, gracias a Dios, consecuencias de la vida, tuvo él un, un, un accidente muy fuerte. Perdió, perdió, perdió un, un, un riñón y un vasito de, un vasito, perdió él, pero así es. El deporte extremo es así, es así. Y gracias a Dios, a los amigos de mi hermano, le han ayudado y ahorita está saliendo en lo que es recuperación, casi el 100%. Ah, qué bueno, que se recupere lo más pronto. Me estaba contando también que están trabajando para que lo más pronto posible la escuela sea oficial, tenga su comunicación legal. Y esto también les va a permitir abrirse puertas, ¿no? Y tocar puertas para que reciban el apoyo. Sí, gracias a Dios, estamos, estamos ya, ya con los papeles ya listos para enviar a lo que es el personal 7 de acá de Loja, que está ubicado en, en Zamora. Más, más tardar, creo que de uno a dos meses ya está ya la escuela jurídica, jurídica. Y ahí, ahí también ya con la escuela jurídica tenemos más apoyo. ¿Los entrenamientos siempre los hacen en esta cancha? Sí, solamente en esta cancha. En esta cancha a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Y si ya, me imagino que alguien que nos está viendo ahora mismo en el programa, se interesa, algún padre de familia, algún chico quiere experimentar, conocer la escuelita, ¿cómo pueden hacer? La escuelita Full Soccer Catamayo está abierta a las puertas para todo, para todo. Si es, si es, si es, niñas, niños, que vengan, que vengan. Están las puertas abiertas. ¿Aquí te da edad? No, 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 nosotros estuvimos desde los 5 años hasta los 14. Esas son escuelas formativas. Esas son escuelas formativas. Aquí, si hay niñas que les gusta el deporte, que vengan, vengan. Vengan y que se integren. Que se integren aquí, el profesor es un gran, un gran entrenador. ¿Y a qué días pueden acercarse aquí? Verá, por lo pronto tenemos 2, 3 días a la semana. 3 días entrenamos lunes, miércoles y jueves. Por lo pronto, hasta que el profe se venga a acoplar, porque también el profe tiene por ahí unos trabajos personales de él. Por esa consecuencia tenemos solo 3 días. Pero ya después de un mes vamos ya completos, a la semana completa. ¿Tiene un costo actualmente para los que quieran participar? Los que quieran venir aquí, la mensualidad va a ser de 5 dólares. A las otras escuelas que cobran mucho, nosotros vimos el bolsillo de los padres de familia. Si a 5 dólares estamos hablando de dólar 25 semanal. Creo que verlo a tu hijo venir a hacer deporte por dólar 25 semanal y viendo a un técnico de primera. Es bastante cómodo. Es cómodo, muy cómodo. Me parece muy bien. ¿Y cuál es el sueño? ¿Qué piensas tú más adelante? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar con esta escuela? Quiero llegar, si es posible, al campeonato nacional que organiza la Federación Ecuadriana de Fútbol. Es mi sueño, verlos rozando con buenas escuelas de Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona, ML, Aucas. Entonces, equipos reconocidos, o sea, que vayan los niños para allá. ¿Quizás tienen proyectos, un encuentro tal vez cercano? Verás, verás, Ramiro. Lo que pasa es que el técnico tiene mucho que los equipos grandes le abren las puertas a él. Porque ha sido futbolista y lo conoce. Es una gran oportunidad. Sí, eso es lo bueno que esta escuela, tuvimos ese don, que el profesor Cumbicos nos abre la puerta a otros equipos. O sea, él tiene lo que es la visión de llevarlos a los niños a llevarse unos dos, tres, cuatro o cinco jugadores a probarse en las escuelas. Ya sea en Independiente del Valle, Liga de Quito, Mucho Runa, Aucas. Entonces, para mí eso, a mí me gusta. Por eso fue que hicimos, llegamos a un diálogo con el profesor para eso. Muy bien. ¿Cuál sería tu llamado a los niños y también a los padres de familia, sobre todo, para que les apoyen? A los niños de Catamayo les digo que vengan, 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 no estén con miedo, vengan, vengan para acá. Enténganse a esta linda escuelita, como usted ve que es gente humilde, gente humilde y que les gusta el deporte. Y a los padrecitos que les den, que los manden, que les den lo que es oportunidad, que vengan a lo que les gusta. Especialmente a mi barrio de aquí, de San José. Espero que vengan, que vengan, que vengan acá y vean lo que estamos haciendo por ellos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado brevemente con Luis Rodríguez. Él es el presidente de esta escuelita que, como estos niños, va creciendo acá en San José, en Catamayo, la escuelita Full Soccer Catamayo. Así que, pues bueno, le deseamos toda clase de éxitos, que le vaya muy bien. Y a ustedes, amigos, gracias por estar siguiéndonos de cerca a través de nuestro canal virtual, La Voz del Sur, en este subprograma Así Somos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato para conversar ya con el entrenador de esta importante escuela de fútbol aquí en Catamayo.